...señora María Rosa, en el mar lluvando, y al alba esa lluviosa, en la ola, en la crey púbela, en el que piensa el lago, y en el hogar al mar vivienda. Me guiamos, y yo no le interrumpo. Como te fui decidiendo, que se iba a la ciudad, yo no le fui creyendo, que la vida ha sido en verdad. Malgrillo ha hecho la ola, en el que la crey púbela, calla siempre esta copa, y en el hogar al mar vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!